Música Atendiendo al nuevo plan 100 días de sobremarcha con la misión transporte impulsado por el ministro del Poder Popular para el Transporte, Ingeniero Hipólito Abreu, el presidente de la nueva Conferri, almirante Edglis Herrera Balsa, realiza una reunión estratégica e inspecciones a las acciones de mantenimiento preventivo al Ferry Virgen del Valle 2, a fin de incrementar su nivel de operatividad para una mejor movilidad del pueblo venezolano. En la nueva Conferri trabajamos arduamente porque misión transporte somos todos.